Hoy en 3.000 Calistenia os recordamos que podéis visitar la página de Pixel con un 20% de descuento usando el código Calistenia20 para obtener los mejores productos de CrossFit o de Calistenia. La muscle 360 es un truco que no es difícil de conseguir pero que a veces da miedo, por eso hoy te vamos a enseñar todos los pasos para conseguirlo. Aunque si todavía no te has visto nuestro vídeo sobre el pasavayas te recomendamos que le eches un ojo porque vamos a aplicar algunos de los consejos que vimos allí. La primera parte del movimiento consiste en una muscle up que puedes ver nuestro tutorial en el canal pero también podemos subir arriba de la barra si hacemos un pullover. Una vez arriba nos tenemos que dar impulsos encogiendo los brazos y llevando las piernas hacia adelante para posteriormente estirarlos lo máximo que podamos y llevar las piernas hacia atrás estirándolas y ganando cierta altura. Recordad controlar el movimiento negativo y hacer el último pop lo más fuerte posible. Para practicar vamos a intentar usar una barra baja y ya os avisamos de que las caídas no suelen ser muy cómodas. Es importante que empecemos ganando confianza simplemente dándonos impulso y acostumbrándonos a soltar la barra. Haremos esto para ganar confianza y empezaremos a meter giro de cadera que es la que debe guiar el movimiento incluso antes de que soltemos la barra. Podemos empezar metiendo un giro de 90 grados, luego 180, 270 y poco a poco ir acercándonos a la barra. Si vemos que no conseguimos hacer un giro completo es porque no estamos utilizando de manera eficiente las piernas. Hay gente que prefiere cruzarlas pero lo que yo recomiendo es dar una patada hacia atrás con la pierna hacia el lado que vas a girar. En mi caso la izquierda. Como siempre al final del vídeo vamos a desvelar un tip muy útil para empezar a agarrar las primeras muscle up 360 así que quedaros para conocerlo. Cuando ya giremos lo suficiente tenemos que intentar agarrar la barra y para ello nuestros brazos deben estar pegados a nuestro cuerpo y recomendable que por delante de la cara para protegernos en caso de accidente. El mayor error que se comete como principiante es girar como un helicóptero es decir con las manos totalmente despegadas del cuerpo que nos hace girar más lento y seguramente darnos algún golpe. El siguiente error es soltarse demasiado tarde de la barra lo cual va a evitar que giremos rápido. Muchas personas giran y todavía están agarrando la barra o agarran demasiado tiempo y al intentar girar ya se quedan sin altura. Así que tenemos que pensar que nuestro giro proviene de la cadera y nuestro cuerpo debe seguir ese movimiento. Si estás a punto de agarrar la muscle up 360 pero no sabes que falla es posible que sea el uso de la cabeza. Debe girar rápido y que nuestros ojos vean la barra para que nuestras manos sepan a dónde ir, girar más rápido y conseguir así ver la barra y agarrarla antes de tocar el suelo. Esperamos que os haya servido de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!